Bienvenidos a otro video en el canal familia Sosa El día de hoy estaremos hablando del nuevo juego que ha salido Atrapa los pavos Vamos para allá, este juego lo puedes encontrar en los espacios sociales públicos o también en games, en juegos Vamos para allá adentro Recuerda que si aún no te ha salido es porque no has hecho la actualización O si ya tienes la nueva actualización y aún así no te sale es porque a veces se tarda en salir dependiendo del país en el que vivas Y ok, aquí ya estoy adentro, este juego dice y como pueden ver estos son los regalos que te pueden dar Te dan 5, los máximos que puedes reclamar son 5 o hacer por día Este juego solamente durará 16 días Y aquí en la parte verde dice el puntaje donde tienes que llegar o la meta Y aquí en esta parte amarilla es donde lo que has colectado Y ok, vamos para allá Como les digo es mejor hacerlo en grupo y donde has gente que está pues ayudándote o trabajando Ok, vamos para lo que tienes que hacer Aquí ya agarraron casi todos los pavos, no me dejaron ni uno, llegué tarde Bueno no te puedes ir solamente atrás de ellos y agarrarlos, no Lo que tienes que hacer para unirte al juego tienes que ir a esta parte que está aquí atrás Recuerda que entre más pavos, más turquís, agarres y los metas en su casa Mayor será el puntaje y obviamente va a ir aumentando el premio Es decir que te van a dar un premio mucho mejor Entre más puntaje por arriba mejor será el premio También te pueden dar ya sea un premio exclusivo También te pueden dar abacoins y también te pueden dar exp Ok, aquí ya salieron todos los pavos Lo que tienes que hacer para agarrarlos, no nada más que tienes que ir a correr atrás de ellos Y ya los atrapas automáticamente No, tienes que ir a esta parte, a esta tabla que está aquí Que dice join game o unirte al juego Y aquí dice, te explica lo que tienes que hacer Colecta los turquís, mételos a su casa y llévate un premio ¿Cuántos regalos puedes recolectar? Vamos a ver Y ok, me voy a ir atrás Tienes que ir atrás de uno Automáticamente como pueden ver en la parte de abajo Aparece un botón que dice catch O coger en español de España Coge la tía, coge la O agarrar, no sé cómo le digan en tu país Pero ok Eso es lo que tienes que hacer Catch No lo tienes que soltar hasta que llegues a la casa Y automáticamente te aparece también un botón que dice Turkey House O lo que Llévalo a su casa Ok No te preocupes si en el comienzo no eres tan rápido Ya con el paso lo vas agarrando Yo ahí como que todavía no soy muy experta A veces como que le corren los pavos, huyen No, ya es pavo turkey Ven a mí Ok Se mueven mucho Cuidado que no lo vayas a dejar de soltar O dejar caer, perdón Entonces tienes que hacerlo lo más rápido que tú puedas Para que reúnas o colectes más puntos Y que puedas llevar un premio Como les digo Tienen que unirse a un grupo Donde sí estén colectándolos O estén intentando llegar al objetivo En la parte de arriba Como pueden ver Está en forma de un pavo En el blanco Dice que llevo seis Llevo poquitos Ahí te parece Lo número de que Llevas a su casa No llevo muchos No soy tan experta Y luego a veces como se me cae Pabita, pabita, pabita Ok Retrón Vete a tu casa Pabita no te salgas Son todos rebeldes Creo que ya Acá vamos Y ya Ok Eso era lo último No, no No, no No, no No, no No, no No, no Dejenme la meja Ya no Que me lo ganó La otra Ok Ya Eres el último pavo Eeeh Leí festejado Con México Y ok Ahí está la tabla Que aparece Players Y lo que Colectaste Uhhh Me dieron un regalito Great job Here is Tu regalito Un gallo Y esa es la cantidad Que llevo Uy ya casi Para llegar a esta cantidad Me dan ese traje Listocito Ok Bueno Voy a intentar Agriaco con este Este grupo Pues está muy trabajador A mí lo único Que me hace falta Es agarrar No se deje Ay no me he metido allá Como los quiero agarrar Ok 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 Ya me lo sé eso Rápido 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 Ven Turquitur No te vayas No te vayas No te vayas Espera 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 Llevo uno Ven 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 No te vayas No quiero hacerte nada Turquitur Lo único que te quiero llevar Es a tu casita Y no te salgas de ahí Llevo ¿Qué tres? Uy Dios mío Estoy mal lenta Que la otra vez Corre 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 Tengo mis botas De vaquera Mi sombrero Soy una vaquera Granjera Corre ¿Cuántos llevo cinco? Oh my god Do you look like a ghost? Corre 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 Ocho Turquits Ocho Pavos Los estamos recolectando ya para el Thanksgiving Que ya viene El día de gracias Se come pavo Y por eso es que han hecho también este juego de turquís de pavos Porque pues ya viene esa época de los turquís Oh yo tengo un disfraz de turkey A ver si me lo pongo ahorita Voy a ver muy chistos Corre Atrás de los mismos pavos A ver si ahorita Yo que si lo tengo Es tan gracioso Deje nada más agarre estos Ya que Ay no nos faltan todavía Bastantes Bueno Me voy a apresurar Le voy a meter Turbo A la bota Las botas Turbo 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 U